Vivencias El todo y sus partes La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias Muy buenas tardes Carmen, muy bienvenida Buenas tardes, ¿cómo estás Andrea? Muy bien, un poquito demorada contigo, pero encantada de escucharte Pero muy interesante igual lo de Analia Arribán ¿Cómo estás? Estaba escuchando, y bueno, saludos a la audiencia Muchísimas gracias ¿Cómo estoy? Estoy emocionada porque acabo de escuchar Bueno, a quien fuera el tío político de Fernando Sí Carlos Maggi Sí Me acuerdo perfectamente Estaba casado con Pochita Silvavila, con María Inés Silvavila Y bueno, y me emocionó mucho Te emocionó Además que por otra parte era algo que él decía con frecuencia Vos sabés que, bueno, todo lo que escuchamos acá de Maggi Lo sacamos de entrevistas que le tuvimos el gran gusto de poder realizarle Y creemos que es importante recordarlo y difundir sus palabras Porque es un hombre que ha marcado la cultura de nuestro país Sin duda Bueno, retomemos Carmencita Si te parece La columna pasada tuya estuvimos hablando Comenzamos a hablar sobre ciertos ritos y rituales que han estado presentes Desde la historia de la humanidad Y que son el punto de partida de muchos juegos que hoy conocemos Y que te parece entonces si continuamos con esos ritos y rituales que quizás hayan comenzado Como rituales religiosos, transformando la vida en muerte Para perpetuar capaz que ese ciclo vital, ese orden cósmico Entonces me gustaría que arrancaras por ahí A ver con esos ritos y rituales que han marcado de alguna manera al juego, ¿no? Sí, si lo habrán marcado Prácticamente son el origen del mismo Exceptuando los juegos funcionales psicomotrices de los niños pequeñitos y de los bebés Pero la religiosidad popular no solo incluye determinados ritos, mitos Y hay actitudes de una población determinada, de una etnia determinada también Sino que además reflejan la historia y el devenir Claro De las mentalidades de las personas que estaban, bueno, vinculadas con la actividad de juego O en la actividad deportiva que es un juego también Claro, claro Entonces, los antecedentes mediatos del deporte Sí Indican que existían vínculos con la religión en este sentido Claro Carl Diem, que es un autor y un estudioso Sí Apunta que todos los ejercicios físicos en un principio Sí Fueron cúlticos y que durante mucho tiempo Se siguió manteniendo el carácter religioso, ¿no? Claro Que ya lo citaba Huizinga, ¿recordabas? Sí, sí Como Luden Claro Y bueno, y dice, pues, nada más ni nada menos que un escritor y poeta como Octavio Paz Sí Que se refirió al juego como algo importantísimo Al extremo que dice que en todo rito hay un elemento lúdico Mira Y, por ejemplo, nuestro lujito uruguayo Sí Casi centenario, Daniel Vidar Ese antropólogo, investigador, escritor, poeta Daniel Vidar escribió un libro con el que un día me sorprendió Fernando, mi esposo Me trajo ese libro y realmente, bueno, era recién editado Este, que se llama El juego y la condición humana Sí Bueno, que lo recomiendo para el que le interese el tema Y para el que no le interese el tema también Porque lo va a hacer interesarse Claro Bueno, dice que los juegos infantiles son remanentes de antiguos rituales O sea, ya directamente Ya lo afirma Lo afirma y no es que algunos juegos Él dice que los juegos infantiles son remanentes de antiguos rituales Y luego, por supuesto, que lo desarrolla Claro En su libro El juego y la condición humana, ¿no? Claro Pero, por ejemplo, en el juego de pelota de los aztecas, de los mayas Los incas incluso Que tenían pocas diferencias entre sí Sí Eran escenario de un rito Sí De los mayas, por ejemplo El victorioso ganaba la muerte por decapitación Fíjate que el ganador Sí, sí, sí Era el que moría totalmente A la inversa lo que pasaba, bueno, muchísimo Claro Años y distancias Con el mundo romano En el cual el circo, bueno, el que perdía Claro, y ahí nos estás introduciendo algo que es importante, ¿no? Que había en esos juegos sacrificios humanos ¿Cómo se entendían esos sacrificios humanos? Porque ellos sumaban justamente en este caso Era que un poco, y bueno, saltando a esta época Y a un tema muy desgraciado Que es el de los fanáticos que se dicen musulmanes Que no son, porque la religión musulmana no tiene nada que ver con el terrorismo, ¿no? Pero, desgraciadamente, ellos, los que se hacen Se autoinmolan Sí Para explotar con bombas Para matar a la mayor cantidad de gente posible En fin Ellos van convencidos De que con eso ganan el paraíso Claro Entonces, aunque te pones la mentira, es como un juego Bueno, pero Es un rito para ellos Bueno, pero en el caso este que estabas diciendo De los mayas y aztecas También, este El hecho También No, el perder Aún perdiendo la vida o siendo sacrificado Era tomado como un honor Por eso, el juego de la pelota Era el escenario De ese rito En que justamente No perdía La vida El que perdía No, no Sino que perdía la vida Que en realidad era Ganaba la muerte Claro En el que obtenía la victoria Y eso era un honor Entonces, son cosas que de pronto A nosotros, desde nuestra perspectiva actual Nos cuesta un poco entender, ¿no? Claro Es entendido de esta manera Como que el sacrificio era entendido como un honor Como un triunfo de orden cósmico, ¿no? Sí, sí Por eso mismo Entonces, justamente Con ese triunfo de orden cósmico Era Renovar El círculo de la vida Que no por casualidad Era una pelota, ¿no? Ajá La forma de la pelota Es esférica Claro Ellos en general Eran adoradores Del sol De la luna también En fin Claro Todo lo que ellos veían Con esa forma esférica Que además Tiene sus connotaciones De que no hay ni principio ni fin Claro En la esfera Claro De manera tal Que por eso la pelota Es un juego considerado eterno Claro Porque Porque viene desde Lo más antiguo de la humanidad Ya hace un sentido Que trasciende incluso lo religioso Y Carmen Sabés que me gustaría Porque ya que he tocado Hablando del tema del honor Me parece que también era un tema Que ya lo trataba Como lo trataste en otras columnas Huizinga también, ¿no? Sí, sí De la misma manera Se unen Se unen Y Huizinga Por supuesto Que recordemos Situarlo En la etapa histórica Que era Con toda la segunda guerra mundial En fin En el cual había Este Un problema Así De muerte Cuasi permanente Claro Entonces Se manejaba mucho más Esos términos De relación De vida y muerte De vida y muerte Y bueno Y como decíamos Que Octavio Paz Decía que en todo rito Hay un elemento lúdico Y Iba además Iba más allá Claro Él decía que El juego mismo Es la raíz del rito Fíjate El juego es la raíz del rito Entonces Él decía que Que bueno Que La creación Era un juego Claro Porque era Lo contrario Del trabajo Porque cuando uno crea Tiene una Una predisposición A A la A la victoria Al logro Que Ha obtenido Y cuando Se trabaja Lamentablemente Sobre todo En nuestra civilización Es como bueno Aquello de Ganarás el pan Con el sudor De tu frente Claro Es como Como que se deja Se deja de lado Esa parte creativa Que es tan importante Para motivar A los seres humanos Claro Entonces Octavio Paz Lo separa Muy claro Y por eso Dice que La creación Es un juego Claro Porque es un disfrute Claro Y lo otro Es el trabajo Entonces Considera que Los dioses Son por esencia Ya jugadores Porque al jugar Crean Claro Entonces Dice que 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 distingue Hay un Un hecho Que distingue A los dioses De los hombres Es que ellos juegan Y nosotros Trabajamos Claro De manera tal Que cuando nosotros Jugamos Nos acercamos A los dioses Porque creamos Que Que increíble Y también En esto Que venís Hablando Me parece Que Hay como Además de esto Que decís Por lo que decías Anteriormente Hay como Una especie De movimiento Sagrado Entre la vida Y la muerte Entre Que la vida Se transforma A partir de la muerte Y se perpetúa En ese círculo Que vos venías Diciendo ¿No? Sí, sí Ese rito ¿No? Se sostiene Porque está destinado A preservar Esa continuidad Que me dices Del mundo De los hombres Es cuando juegan Una imitación Del juego divino Una representación Del acto creador Del origen ¿No? Entonces la frontera Entre lo profano Y lo sagrado Bueno Coincide con esa línea Que separa El rito Del trabajador O esa línea O esa línea Que separa La risa Diríamos Que provoca El juego Supongamos De la seriedad Claro Que separa La creación De la creación De la tarea productiva Porque una cosa Es una tarea productiva Otra cosa Es crear Entonces Entonces por eso Insiste en que En su origen Todos los juegos Fueron ritos Y hoy mismo Hoy Actualmente Obedecen A un ceremonial Ajá Porque el trabajo Rompe todos los rituales Claro El trabajo Digamos En lugar de Rituales Es rutina Claro Este No Durante la faena No hay tiempo Para El juego Claro En cambio En el rito Reina Esa paradoja Del juego En que Los dioses Parecen sacar El mundo De la nada Bueno Los chicos También Claro Los chicos Se suben Arriba de una mesa Y esa mesa Puede ser Desde un estrado Hasta No sé Yo cuando era chica Me acuerdo Que me ponía Dos sillas Arriba de una mesa Y jugábamos Con mi hermano A la diligencia Claro Claro Estábamos Era en la época De los cowboys Claro Que veíamos Muchas películas De esas Hoy los chicos Se meterán Arriba Debajo de la mesa O se subirán Y jugarán A que es un cohete Interplanetario Claro Pero el hecho Es que estaban Que se crea Algo Que rompe Totalmente Con el orden Preestablecido Que daría La rutina O el trabajo Claro Y cambiamos Nos creamos Y ahí también Me parece Por lo que tú Estás diciendo Que ese ceremonial Al que hacías referencia También está puesto En práctica Exactamente Sí Entonces ¿Qué pasa? En el caso Que hablábamos Hoy Que nos referíamos Al juego De pelota Bueno Ahora vamos a hablar De otro tipo De juegos También antiquísimos No son juegos De pelota Medioamericanos Claro Pero el rito Asume Todos los riesgos Del juego Claro Y todas sus ganancias Como sus pérdidas Claro El sacrificio En el caso este De que moría Como un honor Como tú decías Si es así Se inserta Con naturalidad En esa lógica Del juego Claro Y en esa lógica También De conexión Con los dioses Con el inframundo Este Que también Temían Y trataban De exorcizar Llegamos Podemos llegar A un juego Que tiene mucho Que ver con esto Que es el De las cien velas De los samuráis ¿En qué consistió Ese juego? Bueno El juego De las cien velas De los samuráis Es un juego De los considerados De terror El samurái Tenía que demostrar Que era El ser más valiente Y el que Despreciaba Si se quiere La vida Sí Porque Apreciaba Mucho más La vida Junto a los dioses La vida Junto a sus creadores Claro El más allá Entonces Ellos Hacían El famoso juego De las cien velas Era encender Cien velas Sí Y Las iban apagando Una a una Entre Narraciones Por lo general Terroríficas Entre algunos Algunas invocaciones A los espíritus Sí Que los invocaban Como consecuencia De que les temían También Porque ahí Eran no solo Los espíritus Buenos Que podían aparecer Claro Los del inframundo Claro Los espíritus Oscuros Y en la medida Que se apagaban Las velas Pasaba algo ¿Qué pasaba? ¿Qué quería decir? Se miraban al espejo Porque había un espejo En el medio ¿No? Siempre Siempre Así como el ajedrez Necesita un tablero Y las piezas Bueno En este caso Se necesitan El espejo Y las velas O sea Es un círculo ¿No? Con cien velas Y en el medio Una mesa Con un espejo No siempre No No siempre A ver Por lo general Se realiza un círculo ¿Sí? No olvidemos Las rondas Una ronda Las rondas infantiles Provienen de ese círculo Que se hacía Hacían los antiguos druidas Claro Ese círculo En el que De pronto En una reunión En tu casa Es una especie Una especie De círculo Para que todos tengan acceso A la conversación Para que nadie Se sienta excluido Alrededor de una mesa ¿Eh? Alrededor de una mesa Por lo general Entonces Si haces un trabajo En equipo También Claro Y eso que es trabajo No juego Sí, sí, sí Pero el círculo Bueno Es algo Que nos viene Innato ya Claro Entonces Por lo general Sí hacían un círculo Pero si no Solían poner también Hileras Hileras de velas Sobre unos soportes Que podríamos decir Unos candelabros Colectivos Sí De algún modo Y había un espejo Sí Que dominaba el espacio En el cual Ellos Soplaban La vela Apagaban E invocaban Y se enfrentaban Al espejo Y ese Ese era Diríamos El vehículo Para atraer Al espíritu Claro Sería El espejo Sería la ventana Por donde Entraría el espíritu Claro Y la vela Encendida Sería Al apagarse La invocación Al mismo De manera tal Que era Bastante Terrorífico Claro Pero ellos Lo hacían Con ese juego Un poco De vértigo Y de excitación Mira con qué Te voy a comparar A ver Se me ocurre Una locura Parece Pero no es Viste esos juegos Cuando van a Disneyland No es necesario Ir a Disneyland Cuando Al Parque Rodó Cuando Había Esos Famosos Mantillos Le llamaban Que subía Subía Y volvía Y bueno Esas montañas rusas Esas Esas cosas Que te llevan El estómago A la nariz Claro Bueno Viste que hay como Una risa nerviosa Del que lo prueba Porque está En una instancia De riesgo Claro Y es un riesgo De vida Que se siente así Por lo menos Claro Y a veces se comprueba Porque tú sabes bien Que ha habido accidentes Horrorosos Sí Es verdad Al respecto Podríamos citar Este Uno que hace Pocos años Ahora dos o tres años Salió despedida Una de esas Especies de De sillas Cerradas Que tienen Las montañas rusas En Estados Unidos Y bueno Murieron dos personas Claro Entonces esa excitación De que sube La adrenalina Y que provoca Una risa nerviosa Y todo lo demás Sí Eso también era Lo que ellos sentían Con otras De otras maneras Porque había Todo un ritual Y había Una ceremonia Y no había Una risa Así Claro Pero internamente Había como una Satisfacción De De probar Y su valentía Claro Y aquel Que no se animaba Sabes que en ese juego Había quienes Dejaban solo Noventa y nueve Velas apagadas No sé Ah mira Porque con la número 100 Se abría el inframundo Decir Claro Entonces Le temían tanto A la entrada De los espíritus oscuros Claro Que no se animaba Bueno El que no se animaba Era objeto de burlas Claro E incluso De degradaciones Porque ella no tenía La capacidad De estar en el grado De samurái Así que Era un poco Una prueba Que son esos ritos Iniciáticos Que se dan Y se han dado Siempre Y en la actualidad Se dan En algunas sociedades Claro Secretas O cuasi secretas Y se dan En esas fraternidades En Estados Unidos En Inglaterra Por ejemplo Que es muy común En las universidades Sí En los colegios Que para entrar A la fraternidad Tenés que hacer Ese rito inicial Iniciático Claro Que es como Jugar a las prendas Pero son unas prendas Un poco más Más tenibles Es un juego Claro Pero detrás De estos ritos Iniciáticos Hay simbologías Arquetipos Que tienen que ver Con un significado ¿No? Este Que En este caso De las cien velas Era justamente La valentía Y ser capaces De desafiar A los dioses Claro Para entrar En el Inframundo Y para enfrentar El enemigo mayor Que podían tener Que era el espíritu Oscuro Pero entonces Había un elemento Lúdico Claro Porque era un juego No era algo Que fueron A producir Que tuvieron Un producto acabado Como es el trabajo Claro No Era un juego Un juego Iniciático O un juego De valentía Pero era un juego Entonces Por eso Es que El juego Es la raíz Del rito Y también En su origen Todos los juegos Fueron ritos Claro Y hoy mismo Dicen Obedecen A un ceremonial Y tú Hoy Hoy Publicabas Me mandabas Una foto De un tablero En forma de serpiente Enroscada Que es De un juego Egipcio ¿Por qué el tablero En forma de serpiente? A ver Contanos un poquito De ese juego Bueno Ese juego Egipcio Es un poquito Más posterior A No mucho Sí Está Quiero decir Es A ver Es un poco Más posterior A No a los samuráis Sí De granza Sino A A ver Al origen Del juego En sí Porque Necesitan Un elemento Cuando se necesita Un elemento Ya En un principio Los juegos No necesitaban De elementos Es más Es más No los tenían Porque no sabían Cómo Fíjate que hablábamos De pronto De antes De que se conociera La rueda Bueno De los juegos De pelotas Ya Armaron En cerámica O con cueros Vejigas En fin Las pelotas Y era un elemento Pero diríamos Que era un elemento Simple Al que después Agregaron Unos aros Que todavía Quien va Que tiene la suerte De ir a ver Las ruinas Arqueológicas En Mesoamérica Puede encontrar Perfectamente Todavía Los famosos Aros Que además Estaban Escritos En fin Bueno En ese En el juego De los Egipcios Se han encontrado Bueno Ya Era algo Muy trabajado Sí, sí Porque es una serpiente De cerámica Que está enroscada Sobre sí misma Y volvemos Al círculo Claro Y volvemos Al espiral Y vamos Hacia los griegos Cuando hablábamos La vez pasada De la rayuela Espiralada Claro Entonces Ellos tenían Unas Unas Piecitas Semejantes Al trompo Que el trompo También era Un elemento Muy utilizado Para el juego Y para la adivinación Y para Los Los Ritos De vida Y muerte Bueno Es que el trompo También Sigue Ese O sea Hace ese Movimiento Circular También Es ese Movimiento Circular Pero muy distinto Al esférico Claro Muy distinto Al de la pelota No Claro Que va hacia Cualquier lado No Claro Entonces Tiene Según para Donde Caiga Lo Utilizaban En oráculos También Según Para donde Cayera El trompo Pero tiene que ver Con esa espiral También Que estabas Hablando Todo tiene que ver Y con el círculo Con el círculo También El círculo Y bueno Y la serpiente Enroscada Tenía Esas piecitas Que en general Para los Los ricos Los mandaban Hacer Esas piecitas Con piedras Preciosas Claro Porque consideraban Que ese juego Era un ritual De vida y muerte Sí Y que era Lo más importante Que la vida Y la muerte Claro Hicieron Esas Faraónicas Este Nunca mejor Llamadas Construcciones Con las pirámides ¿No? Este Esos monumentos A los muertos Entonces Había Esas piecitas Iban Moviéndose De acuerdo A A A A A determinadas Este Normas En el En las cuales Entraba mucho El azar Claro Un poco el juego No sé De la oca Nuestro Sí, sí Eras un dado Y avanzas Tantas casillas Sí, sí Es que Creo que fue El origen Del juego De la oca ¿No? Claro Uno Uno de los Orígenes Sí Y entonces Claro Vas avanzando Vas avanzando Vas ganando vida Y vas perdiendo vida Porque vas ganando vida Y vas ganando muerte Claro Porque el final Porque el final Cuando Cuando se van acercando Al final Se van acercando A la muerte Pero como es un espiral Es un espiral Como No sé A ver Como el remolino Claro Viste cuando algo Cae en el agua En un remolino Que el remolino Lo hunde Lo hunde Lo hunde Desaparece Y luego vuelve a aparecer Porque así como desaparece Lo vuelve a traer Es tal cual Y ese símbolo de la serpiente Es la serpiente ¿Te acordás? De Uroboros La serpiente Que enguía su cola ¿No? Que tiene que ver Con el devenir mismo De la vida Es exactamente eso Entonces Bueno Hay toda una liturgia ¿Sí? Claro Y hay un enigma Porque en realidad El gran enigma Del ser humano Es el de la vida Y la muerte Claro De ese devenir Que estamos En constante Aprendizaje Y cambio ¿No? Sí Entonces Justamente Ese Ese rito Lo asimilaban Al juego Y bueno Y cuando iban avanzando Hacia la muerte Era como un poco Reasegurarse Que al llegar Podían empezar Nuevamente Empezar nuevamente Entonces Es un juego El de la serpiente Realmente Y el símbolo Claro De la serpiente Que une cabeza Con cola Es un símbolo Como es el círculo Y el símbolo mayor Es la esfera Claro Porque es Hacia todos lados La misma curvatura Y por eso Son tan importantes Si llegó hasta Nuestra Era Y seguirá Continuará De una manera O de otra La pelota La pelota La pelita gorda La que de pronto Mueve a varias más Y está la pelita Común Y está la pelita Más pequeña Claro Y así en esos juegos De bolitas Estás encontrando Los roles Que juega el ser humano Claro Los roles Los roles de poder Y los que Lo siguen Los que lo siguen Porque quieren Seguir al Al líder Y los que Son empujados Por el líder Cuando se tira un bochón Y empuja una bolita Y le pega otra Y bueno Y entonces Bueno Según las reglas Que se ponga Porque en el juego Siempre hay reglas Claro Aún en el juego libre Porque cuando hablábamos De reciente Decía yo Que de pronto Con mi hermano Nos subíamos a la mesa Poníamos dos sillas Y era la diligencia Bueno Caramba No era cuestión De poner Una sola silla O No era cuestión De no treparnos Porque la diligencia Obligaba a treparse A un lado Si jugábamos a un túnel Nos metíamos debajo ¿No? Sí, sí Tenían O sea Esos ya son reglas Tenían que seguir Ciertas reglas Carmen Estamos en los minutos Finales Y me gustaría Que dieras un cierre A esta temática Para seguir En tu próxima columna Del miércoles Sí abordando Porque es un tema Que es circular Tal cual ¿No? Seguimos Seguimos transitando Por ese círculo Del juego Pero me gustaría Dejarte la palabra Para que puedas Cerrar la columna De hoy Bueno Mira Yo te diría Esto Es muy apasionante Porque entra Toda la historia De la humanidad Claro El estudio De la antropología Y creo que No se agota En una charla Que tengamos De unos pocos minutos No 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 Desde luego Entonces Creo que tendríamos Que Seguir Si es que A la audiencia Le interesa Y si no Ya nos lo hará Saber No Desde luego Que interesa Hay mucha gente Interesada Y que ya Tú ves Tú ves los comentarios De juegos De juegos Que nos han llegado Hasta el día De hoy Estamos conectados Con los juegos De hoy En día Porque estamos Yendo a sus orígenes Y que siguen vigentes ¿No? Además Siguen vigentes Porque Los juegos De hoy Incluso Los virtuales Sí Bueno Indudablemente Siguen unas reglas Claro Y siguen Un ritual Claro Carmen Ha sido Un inmenso placer Dialogar contigo Se me han ido Los minutos Volando Te agradezco Infinitamente Tu tiempo Tu conocimiento Y esa buena disposición Con la que siempre Nos abrís Este Las puertas De tu casa Para Para estar Junto a nosotros Aquí en vivencias Para mí es un placer Muchas gracias a ti Y saludos A toda la audiencia Bueno Muchísimas gracias Carmen Nos encontramos El próximo miércoles A las 17 horas Con tu columna Del todo y sus partes Hasta el miércoles Muchas gracias Un beso enorme Los invito a hacer ahora Una breve pausa Y quedan abiertas Las líneas de comunicación Y enseguida volvemos Vivencias Gracias por ver el próximo miércoles Gracias por ver el próximo miércoles